No tenemos que hacer que la rutina se vuelva tan cómoda para nosotros, que no nos sorprenda lo bueno que es amanecer, abrir los ojos y agradecerle a Dios por todo, porque el valor de agradecer me permite experimentar la paz de Dios. Un campesino que estaba cansado de la rutina del campo, de tanto trabajo duro que tenía que hacer, decide vender su finca y como sabía que su vecino era un destacado poeta, le pidió el favor de que le hiciera el aviso de venta de su finca. El poeta accedió gustosamente a hacerlo y el aviso que hizo el poeta decía, vendo un pedacito de cielo adornado con bellas flores y verdes árboles, hermosos prados y un cristalino río con el agua más pura que jamás hayan visto. El poeta tuvo que marcharse por un tiempo, pero a su regreso decidió visitar a sus nuevos vecinos, pensando que aquel hombre del aviso se había mudado. Su sorpresa fue mayor al ver que el campesino seguía trabajando en su finca, haciendo las labores, sus faenas acostumbradas. Entonces el poeta le pregunta, amigo, ¿no se iba de la finca? El campesino contestó con una sonrisa, No, mi querido vecino, después de leer el aviso que usted me hizo, comprendí que tenía el lugar más maravilloso de la tierra y que no existe otro mejor. Aquí hay una enseñanza muy linda, ¿verdad? Y es que nosotros no tenemos que esperar a que vengan poetas para hacernos un aviso que diga lo maravillosa que es nuestra vida y la gratitud que tenemos que tener de lo que tenemos, de lo que nos rodea. A veces las cosas no todas son perfectas, porque perfecto no hay nada, pero de nosotros depende hacer que ese hogar sea mejor, que la familia sea mejor, que el entorno que tengamos sea mejor. Y eso que con tanto trabajo hoy posees, no tienes que esperar, repito un poeta, para hacerte ese aviso que diga lo maravilloso que es lo que tienes. Creo que lo importante, repito, como en otras dosis, es darle gracias a Dios porque tenemos vida, porque hay salud, porque hay esperanza de poder seguir luchando para alcanzar nuestras metas. Creo que eso es importante entenderlo y aprender que nosotros no tenemos que esperar que sea el día de acción de gracias para dar gracias. Porque qué bueno cuando hacemos la cena de acción de gracias nosotros una actividad que siempre desarrollamos a final de año. Pero yo creo que nosotros tenemos que agradecer algo que parece normal, no tenemos que dejar de hacerlo. No tenemos que hacer que la rutina se vuelva tan cómoda para nosotros, que no nos sorprenda lo bueno que es amanecer, abrir los ojos, despertar y agradecerle a Dios por todo. Y esas personas que nos rodean, repito. No sé si estás solo o sola, pero no importa. Muchas veces lo hacemos solamente ante grandes acontecimientos, pero qué tal si lo somos ante pequeños detalles, ante esas pequeñas cosas, incluso a los problemas. ¿Estás loco, William? Sí, porque el problema me trae enseñanza, me hace reflexionar y a lo mejor me vuelve mejor persona. Y a veces pasamos por alto esas cosas. Y mire lo que dice Pablo en el manual de instrucciones. Dice, no se afanen por nada, más bien oren por todo. Escuche bien, dice por todo. Presenten ante Dios sus necesidades y después no dejen de darle gracias por sus respuestas. Haciendo esto sabrán ustedes lo que es la paz. Nosotros tenemos que tener gratitud para entender y recibir la paz. Dice que haciendo esto sabremos que es la paz de Dios, la cual es tan extraordinariamente maravillosa que la mente humana no podrá jamás entenderla. Su paz mantendrá sus pensamientos y su corazón en la quietud y el reposo de la fe en Jesucristo. Qué bueno es que nosotros oremos siempre por cualquier cosa y por toda situación, porque la oración es una pieza clave y que la hemos analizado muchas veces. Pero me quiero detener en esa segunda parte. Denle gracias por todo lo que Él te da, por todo lo que sucede en tu vida, por todo lo que sucede en la mía. Porque el valor de agradecer me permite experimentar la paz de Dios que mucha gente no entiende ni comprende ni la tiene aún teniendo todo el dinero del mundo. Te mando un abrazo y te bendigo. Y anhelo en mi corazón que Dios hable a tu vida a través de esta dosis para ser mejor cada día. Bendigo tu día, bendigo tu casa, bendigo tu trabajo, bendigo lo que haces. Y bendigo esta dosis que tenga el efecto en tu vida como Dios quiere que sea. Un abrazo. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La verdadera roca se escribe con K.